Rivera. Pero bueno, usted trae una información muy importante. Hoy, viernes, hablemos de Hollywood. ¿Con qué viene, mi querido Tom Barrios? Pantalla para este señor, por favor. Exactamente. ¿Qué sucede cuando un gato pierde ocho de sus nueve vidas? Esta nota que les traigo el día de hoy les responderá a esa pregunta. Por favor, adelante con la nota. Personaje del gato con botas, inspirado en los cuentos del italiano Giovanni Francesco Straparola, Jean-Baptiste, Basile y del francés Charles Perrault, apareció por primera vez en la segunda entrega de Shrek del 2004 y se robó el corazón de los espectadores gracias a su actitud de sinvergüenza, su mirada tierna y el excelente trabajo vocal de Antonio Banderas. En el 2011, los estudios DreamWorks decidieron dedicarle toda una película animada al gato en donde se cuenta sobre sus orígenes y su complicidad con Humpty Dumpty y la gata Kiripata Suaves, que marcaría el regreso de la mágica dupla conformada por Banderas y Salma Hayek, protagonistas de las fabulosas Desesperado y Érase una vez en México. Ahora, once años más tarde, regresa a las salas de cine nuestro querido felino con una nueva aventura. Junto con él regresa Kiripata Suaves, Banderas y Hayek continúan dándole voz a los gatos bandidos y unos nuevos personajes que incluyen a Ricitos de Oro, interpretado por Florence Pugh y los tres osos, Roy Winston, Olivia Colman y Samson Caio, aportando sus voces como si se tratara de un spin-off de Peaky Blinders y no de una película para niños. La divertida historia dirigida por Joel Crawford y el mexicano Januel Mercado se inicia con una estruendosa fiesta liderada por el gato con botas, con mucha leche y música, en donde se celebra el heroísmo de la leyenda felina. Como era de esperarse, el gato se enfrenta a un nuevo peligro, pero lo que no se esperaba es que con su nueva hazaña desaparecerá la octava de sus nueve vidas, lo que pone al héroe cara a cara frente a la muerte, representada aquí por un antemorizante Lobo Feroz y un estupendo Wagner Moura, quien hará sangrar al heroico gatito. El gato temeroso de desaparecer para siempre en las garras del Lobo Feroz busca refugio en la casa Mamaluna, Da Vinjo Runfall, una anciana obsesionada con adoptar gatitos huérfanos. Allí, nuestro protagonista entrará en un estado de depresión, dejándose crecer una barba al mejor estilo de Mel Gibson y haciéndose amigo de un gato huérfano, un maravilloso Harvey Guillén, quien en realidad es un perrito chihuahua de personalidad optimista, pero con una historia tan triste como oscura. Este perrito sin nombre es el alma de esta secuela. Llegan al hogar de Mamaluna, Ricitos de Oro y los Tres Osos, buscando al gato con botas para contratarlo y asignarle una misión, robar un mapa que los dirigirá a la estrella de los deseos. El gato ve aquí la oportunidad de recuperar sus vidas, pero no cuenta con que el malvado Jack Horner, interpretado por John Mulani, y Kiri, patas suaves, también están buscando el mapa. Al final, todos colisionarán y el gato con botas tendrá que decidir si toma la vía fácil o se enfrenta a la muerte. Pese a la falta de detalle en las texturas y a unos riesgos en la animación que no llegan a ser del todo satisfactorios, el último deseo llega a ser una sólida secuela que se apoya en un talento actoral de lujo, un ritmo trepidante y un tono oscuro que nos remite a los Spaghetti Westerns y a los orígenes de los cuentos de hadas. Constituye una agradable sorpresa que será del agrado de chicos y grandes y, por lo supuesto, de los fieles seguidores del carismático personaje. Y habiendo dicho esto, yo, el gato con botas, vuelvo con más en el precio de la fama. ¡Ay, el Centro Español de Antonio Banderas! Cuéntenos rápidamente, por favor, ¿dónde pueden ver esa película? Ya está en los cines. Cuéntenos, qué honor, qué rico volver a ver al gato con botas. Sí, bueno, está perfecto. Yo se la traigo más que nada porque, bueno, ya está en cine, ya la pueden ir a ver. Se ha estrenado a fines de diciembre. Es una película súper recomendada para toda la familia. Se van a morir de risa en toda la película. Las tiene el borde de la pantalla. Yo ya la fui a ver, la disfruté muchísimo. Me encanta el dúo que hacen Antonio Banderas con Salma Hayek. Siempre la habla hispana. ¿Con quién fue? Representando en Hollywood. Así que, ¿cómo? ¿Con quién fue? ¿Con quién fue qué? Al cine. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué me haces? ¿Fue con el rey de Isabel? Tú no eres digno de saber con quién. ¿Con quién fue? No te importa. Dígame con quién fue. Estuve ahí tomando leche con el gato con botas. Así que nada, gente, con toda esta información recopilada que les traigo, les recomiendo esta película nuevamente. Al Manny G le va a gustar seguramente porque siempre que le recomiendo películas la ve, no como otras personas. Yo sí la veo. Sí, 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 acepte nomás. ¿Ayer vi Pinocho? Sí, dejá, da el pedo. Así que nada, gente, muy buena película, súper recomendable. Y si les gusta el dúo que hicieron alguna vez, Salma Hayek con Antonio Banderas, les va a encantar. Muchísimas gracias. Continuemos, vamos, suéltese como hilo de media. Porque la gente quiere mitote, quiere escándalo, quiere controversia, quiere todo, putazo, todo. Vamos. Listo. Bueno, Mayela Alonso continúa con la controversia desatada por la suegra de Lupillo Rivera y hoy les traemos detalles de lo último declarado por la patrona. ¿Quién saber más? Miren este rap. ¡Adelante! Salió a pedir disculpas públicas. Giselle Soto, por su parte, declaró a través de sus redes Jesús.